Desde el momento que adopté a Bruce, yo tenía claro que quería esterilizarlo, ya que quería que fuera un adulto equilibrado y que el tema reproductivo no influyera en su carácter y que pudiera generar algún accidente en el futuro. Así que tomé la decisión de esterilizarlo e investigé al respecto. La primera duda que yo tuve de mi investigación es que si lo esterilizaba de cachorro, realmente ya no iba a alzar la patita el resto de su vida, es decir, que siempre iba a ser como un cachorro agachadito. Además que si esto implicaría que ya no marcara territorio demasiado, es decir, que ya no andaría orinando a cada rato y por todos lados. Y efectivamente fue así, lo esterilicé alrededor de los 7 meses antes de que empezara a levantar la patita y durante los primeros 3 años de vida siempre hizo pipí agachado como un cachorrito. Sin embargo, cuando cumplió los 3 años, noté que empezó a levantar la patita para hacer pipí en ocasión y que también suele hacerlo para marcar territorio. Sin embargo, lo hace ocasionalmente. Esto quiere decir que no lo hace de manera desmedida, que es algo que puede controlar. Continuó creciendo y siguió haciéndolo de manera mixta. La mayoría de las veces puedo decirles que generalmente se agacha para hacer pipí. Sin embargo, como les comenté, en ocasiones levanta la patita para hacerlo. En mi experiencia, sin duda, fue la mejor opción esterilizarlo a esa edad. Así que si te estás planteando la idea de esterilizar a tu cachorro y tienes esta duda, espero te sirva mi experiencia para tomar esta decisión. Este es el primero de varios videos que les voy a hacer acerca de las dudas que yo tuve antes de esterilizar a mi cachorro y cómo me fue al respecto. Nos vemos la siguiente.